No Anyway Ay oi Wily yo ya estoy arriba ответz que hace wellness tiene perfecto y sigo bajando que acabo de pasar que acabo de pasarme me acaban me acaban me estan robando me estan robando me siguen robando que no paran me estan robando me roban me roban que hay ahi pero si tu lo has hecho igual que asco de mapa ya me estan robando ya empiezan tiki 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 otra vez que rabia tio que asco me han robado 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 pero lo mismo ya llevo 8 golpes robados en este mapa y llevamos 3 o 4 hoyos y lo que te quedan te estas flipando al pasar la barca me dijo el barrio Las minas bonitas Las minas bonitas Pagar dinero Oh que buena Fargan Pero no te vayas No te vayas Fargan No te vayas de aquí Adios Fargan Me tiene hasta los huevos ¡Eh! Me está expulsando tío Esto está mañado eh ¿Sabes lo que está mañado? Abogado Lo tengo ahí colgado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!